¡Suscríbete al canal! El doctor Simi junto con UNICEF mundialmente en campaña para la salud mental de los niños y los jóvenes retiraría el patrocinio a la casa de los famosos después de haber sido señalados por agresivos por el mismísimo presidente de México. Hoy toda la investigación sobre la muerte del supuesto hijo del Puma y las verdaderas razones que lo llevaron a la tumba. Una semana con fuertes exclusivas. Quédate aquí en Chisme No Light. ¡Felicidades! Yo te escucho lejos, mi amor. Yo creo que algo está mal con tu volumen. Me gustaría que te lo arreglaran porque creo que tienes el micrófono apagado. Pero le quiero dar la bienvenida a toda la gente. Vamos a modelar mi vestidito. Por favor, señor, aquí en Mazatlán. Vean ustedes, comadres, pareciera como si hoy me hubiera venido de novia, pero vean, muy acorde para el clima aquí de Mazatlán, comadres. A ver, ¿qué les parece para que me empiecen a viborear? Y vamos a hacer una toma general para que se vea así paradito en lo que me le arreglan el volumen a mi querido Robita. Robita, ¿qué te parece mi vestido, mi amor? ¿Ya estás por ahí? A ver, que se vean los zapatos, por favor. ¿Ya te quieren? A ver, a Roba me lo están poniendo ahorita porque traía el micrófono dañado sin pila y le están poniendo uno. Comadres hermosas, hoy tenemos un mega, mega, mega bombazo. ¿Por qué? Porque usted se va a quedar así girando en un tacón, comadritas, hagan de cuenta, así cuando les digamos la identidad de la novia, del amante de Cristian Castro. Y esto está confirmado por la mismísima novia, comadres. Usted se va a quedar, oh my God, y el presidente de México ante tanta violencia se tuvo que meter y opinó de la casa de los babosos por toda la situación mediática que están viviendo de tantas agresiones, comadres. Así que empieza a compartir el programa, mi querida comadrita, y vamos a arrancarnos, comadres, porque las bombas están que arden. Y vamos a empezar con la primera, que es el presidente, ah no, ya me fui a la página dos, es con Livia Brito. ¿Cómo la ven, comadrita, cuando la encontramos? ¿Se acuerdan que ella había dicho que iba a demandar a todo mundo que pusiera fotos de ella, que si ella no da permiso? Entonces la agarramos en esta entrevista y ella dice, pero yo no les hablé. Así como usted lo escucha, vamos a ver a esta flamante cubana mamunzona. Adelante. ¿Cómo fue su idea de entrar a un licuante? Gracias chicos. ¿Se puede saber de su idea? ¿No podrías contarnos sobre eso? Fue fácil tomar la decisión. No, 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 no. Denunciaste en tus redes que por su caso me molesta porque se quitaron estas fotos y muchos medios te apoyamos, ¿cómo va este asunto? Chicos, perdónenme que no les hable nada, pero ya me han pasado tantas cosas que ya no quiero hablar nada. De telenovelas, con todo el gusto, voy a hablar con ustedes todo lo que quieran porque esa es mi profesión. Por eso es que ustedes me conocen porque soy actriz, no me conocen por otra cosa. Entonces, de telenovelas y de mi trabajo, claro que sí. ¿Cómo fue que llegaste a tomar esta decisión de nada más hablar de trabajo? ¿Qué fue lo que te impulsó? Porque yo creo que es lo que se debe hacer. Pero gracias al trabajo de telenovelas es que estás en este pajarito azul, ¿no? Pues gracias al trabajo de telenovelas es que yo sigo trabajando y sigo haciendo las cosas porque me levanto temprano, porque tengo un horario, porque tengo jefes, porque me pagan, porque al público le gusta lo que hago. Por eso sigo trabajando. Pero la gente se ha suscrito y ha sido un boom. Y yo sé que tus fotos son bonitas, son sensuales, pero nada más. ¿Qué has vivido lo más complicado que has vivido como actriz de telenovela en tu carrera? ¿Has vivido que pagar el precio de la fama? De hecho, ya hay una obra de teatro donde se habla de que pagan el precio de la fama. Ah, pues yo iba a estar en esa obra de teatro, de hecho. Me hablaron para hacerla con, ay, ¿cómo se llama? Con Gabriel, ajá. Y por cuestiones de trabajo mías, personales, no la pude hacer, pero sí, es el precio de la fama. ¿Crees que la relación con la prensa también es buena o es mala? ¿Cómo la ves tú? Bien. Pues ahorita nos mencionas que sí les llega a doler. Pero fíjate que me he dado cuenta incluso que hasta cuando nos ven que nos duelen las cosas, les gusta. Pero no a todos, Lidia. Y es feo. Pero no a todos, Lidia. Las cosas creo que caen a veces por su propio peso. ¿Lidia, ya has llorado en algún momento por todo lo que escriben, por lo que a veces dicen y que parece que te conocen más que tú misma? Antes sí, pero ya ahorita ya casi no. Antes sí lloraba mucho. Ya ahorita con terapia y con sesiones psicológicas y todo, con mi familia y con mis perritos ya casi no. Entonces no nos puedes decir nada de Lonely Fans, de las fotos, de cómo tomaste la decisión de incursionar ahí, que a muchos de tus fans les encanta y es lo que... Gracias. Gracias. De telenovelas les hablo lo que ustedes quieran, cuando quieran y cuando gusten. A veces me impresiona porque yo no les digo que voy a estar aquí y entonces aparecen y luego no quiero hablar. Y luego me dicen, ay, qué grosera, que no quiso hablar. Pero tienen que tener en cuenta que yo no les hablé. O sea, que ustedes llegaron solitos. Entonces no es que yo sea grosera, es que a veces simplemente o no tengo tiempo o no es que sea grosera. O no quieren que... Y por eso yo los entiendo que es su trabajo, pero también tienen que entender que no siempre tenemos que dar entrevistas y no por eso somos groseros. Y por eso yo los entiendo que no siempre tenemos que dar entrevistas y no por eso somos groseros. Lo que está sucediendo es porque aunque muchos digan, ay, sí, lo hacen para tener rating, sí, hay desorganización. Pero ya cuando la señal empieza a caerse y eso, ¿qué necesitamos de ustedes que lo compartan? Porque al compartirlo y al poner like en el algoritmo de YouTube nos hacen más fuertes porque ven que mucha gente está interesada en el programa y no pasa nada. Mi querido Robita, ¿cómo estás? ¿Qué tenía tu micrófono? Mi querida Elisa, ¿cómo estamos? No pasa nada. Esto pasa en las mejores familias, como siempre decimos. ¿Pero qué tenía tu micrófono? ¿Se dañó? Me cambiaron el micrófono, tengo otro y ya me escucho. Y saludo a las comadres, a las comadres, compadres. Elisa, qué bien te ves con ese traje. Te quedas súper lindo. Me voy a parar para que preparen la cámara y tú también. Dale, parémonos. Tenemos que pararnos. A ver, empieza tú en lo que aquí me preparan la cámara porque te ves guapérrimo. Yo estoy deportivo. ¡Ay, está Tanguito! Aquí está Tanguito conmigo. Yo estoy deportivo el día de hoy. Hoy es viernes. ¿Viste? Tú estás hermosa y elegante, Elisa. Con mucho respeto con ese traje. Me gusta. Ay, gracias. Me gusta. Gracias, Robita. Bueno, te voy a contar. Me voy a parar para que me hagan el cambio de cámara. Fíjate que este vestido, comadritas, también es de Bell of California. Vean qué lindo está. Me siento súper bien porque es de una tela, así que es más vaporoso. Y me siento súper a gusto. Fíjate, voy a darme una vuelta, Robita, para que veas cómo está de atrás. Me encantó el escote y no se me ven longitas porque de aquí sí se me verían longitas, pero de acá, pues no. Entonces me siento súper cómoda. Y para hoy amaneció acá medio nubladito. Y este sombrerito que traigo, Robita, fíjate que antes de venir para acá, para Mazatlán, fui a una tienda. Ya ves que están ahorita en Los Ángeles de súper moda cool de segunda mano, pero que te venden las cosas más caras que si fueras a una tienda. Y tenían un montón de sombreros que, por cierto, hice un video que lo van a poder ver, creo que en mi Instagram de Elisa Beristain. Y me compré un montón de sombreros y este es uno de ellos. ¿Cómo ves? Bonito, bonito y lindo el traje, Elisa. Ay, gracias, Robita. Pero vamos a arrancarnos, Robita, porque tenemos muchísima información, mi amor. Y vamos dándole, ¿qué te parece? No sé si ya llegó Ralph Hauser, pero si no, lo que podemos hacer es irnos directos a lo de la mala. Vamos para descomprimir un poquito. Presenta la canción y luego ya después de eso presentas lo de Ángela y luego ya después vamos a la exclusiva que tenemos con Ralph Hauser. Claro que sí, mi querida Elisa. Bueno, tenemos aquí a nuestra talentosísima Alejandra, que nos está cantando un poco, porque ustedes saben que no podemos aquí poner la música original porque nos cobran, nos tumban. Tenemos a Alejandra cantándonos un poquito la nueva canción de Belinda, que ahora es La Mala. Dicen que son la mala reputación, que me tiren, yo tiro la bendición. Que no sirvo para una relación, que lo dejo loquito, que soy la perdición. Sé que soy la mala reputación. A ver, ese juego de palabras no vayan a pensar que nosotros queremos ofender a Belinda y decirle esas cuatro letras que ella misma se dijo. En el tema, comadres, también así ella lo canta, como diciendo, dicen que soy reputación, así como dando énfasis. Exactamente. Y pues, miren, comadritas, ustedes saben que aquí a Belinda le hemos sacado de todo, pero en mi gusto personal, a mí sí me gusta y me conquistó con la canción. Ni siquiera con esa participación que tuvo con el grupo, ahí se me fue el nombre, ayer se los dije. Me ayudas a buscar, ya, Ger, a mí, con la canción que me conquistó, fue con la de 300 noches, que cantó 3000 noches o 300 noches, 3000 noches me dicen, 300 noches, con Nathanael Cano, tiene la verdad una voz bien bonita. Ella canta muy bien, ella canta muy bien, Elisa, pero ese video, esas cejas así, es como creepy, es como la pasión de Cristo, ¿no? Creo que hay una que sale así, que es como un ángel. No estoy seguro quién es que sale en la pasión de Cristo, así, la que hizo Mel Gibson, sale sin las cejas, así, se ve como, no sé, como raro. A ver, búsquenme la otra canción, fíjate que ella siempre se hace, búsquenme Éxitos de Belinda, la del Zapito, ¿no? La que hizo en colaboración con este grupo que se me fue ahorita el nombre, que está buenísimo. Pero, fíjate que, no, no con Cañaveral, fue con otro, ay, la canción que es súper famosa, que presentamos en los premios de la radio. Bueno, preguntémosle a las comadres. Pero déjenme decirles, pregúntenle a las comadres, a ver, aquí vamos a ver, ustedes siempre saben, comadritas. Aquí dice, Patti, con Ángeles Azules, que fue con Ángeles Azules. Ángeles Azules. Uf, esa canción a mí me fascinó que fue cuando estuvo en los premios de la radio, que dijo, ¿dónde está Cristian Nodal? Y que le dijeron, siéntemelo enfrente, y fue y le cantó la canción. Esa canción también a mí está padrísima, pero para mi punto de vista, a mí cuando me conquistó ahí, pues digo, estaba padre la melodía y todo. Una canción que a quien hubiesen puesto cantando hubiera triunfado. Pero a mí en su toque y en su voz, la que me fascinó fue la de que cantó con este Natanael Cano, porque ahí me di cuenta que su voz era muy bonita. A lo mejor no la había podido apreciar en la del Zapito y en la otra, pero ahí personalmente es una de mis canciones a la fecha preferidas, para que luego no digan que no queremos a Belinda. Ah, el César, el César, ella canta bien, a Elisa, canta bien, muy bien. Mira, me está diciendo Noemí del Río, hoy Elisa saca la perra a pasear, divina, me encanta tu outfit. Gracias, comadre, yo pensé que por lo que estaba diciendo. Pero, aparte de eso, ¿qué ha pasado con la pareja Nodal, mi amor? Sí, mi querida Elisa, seguimos en este círculo musical, ahora tenemos unas imágenes de la celebración del cumpleaños de Leonardo Aguilar, en donde está pues Nodal, está con su esposa y la están pasando muy bien, vamos a ver estas imágenes, mira, que mucho amor. ¡Oh, qué bonitos! ¿Y quién es el de la máscara? Nodal, lo reconocí. Este es Nodal los ojos, sí. Ahí está, qué buena vida. ¿Eso es qué? ¿En un yate? ¿Dónde es esto? ¿En el yatecito? Ahí está. Sí, desde que salieron de luna de miel, se ve que han tenido dentro de este yate, que se ve que es chiquito, porque les da más intimidad, mire, ahí está la parejita, a varios invitados, varias parejitas, fue en el que se vinieron acá a Mazatlán en la presentación que estuvo el 3 de este mes. Yo no estoy tan segura, ya estoy dudando si el de la máscara es el hermano de esta Ángela o es Nodal. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién será? Yo creo que era Nodal, tenía los ojitos, ahí se estaban echando sus tequilitas también, se vieron. Es Nodal, es Nodal, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Comadres, empiecen a repartir el programa porque aquí, hoy, en exclusiva, usted se va a enterar quién es la nueva amante y por la misma amante, usted no va a decir, ¿en serio, Cristian? Otra para la vista. Aquí, hoy, te lo vamos a decir. Y también, las hijas del Puma se han levantado una súper controversia, comadritas, porque después de que no fueron a recoger el cuerpo del Puma, el hijo supuesto del Puma, que sería el Pumita Junior, las hijas están diciendo que, algo así como dando a entender que lo habrían mandado a matar, como tratando de ensuciar al Puma. Toda la investigación aquí, más adelante. Y también, comadres, y música de tensión, ahorita que estoy vendiendo las bombas, mi querido Pepito, allá en cabina. Déjenme contarles que retiran patrocinio el doctor Simi a la Casa de los Famosos. ¿Por qué? Porque ellos tienen una asociación junto con la UNICEF, donde están cuidando y donando dinero para la salud mental de niños y adolescentes. Y después de este zafarrancho que hasta ya, comadre, se metió el presidente de México a tirarles, ya que está sucediendo, Televisa ya salió a defenderse, que mayor rating, pues pena, les debería dar por todo lo que hemos visto de grosería, sino solamente eso, de hombres contra las mujeres y a este psicólogo loco tirando y haciendo pedazos por las herramientas, como él dice, que tiene Marcelo, a los habitantes. Pero todo esto, comadritas, más adelante sigue, por favor, ayúdenos a compartir. Mi querido Robita, no sé si sea el momento ya, pero a mí me gustaría que empecemos ya con bombas. ¿Cómo la ves? Elisa, yo también. Hoy es viernes, vamos a empezar tempranito con esas bombas. Que eso es lo que quieren ver, las comadres. Vamos. ¿Se acuerdan que Javier Seriani, música de tensión, por favor? No de tiburón, pero sí de tensión. De tensión. Porque todo lo que vamos a presentar es muy, muy delicado. Javier Seriani y su servidora en un momento fuimos a Guadalajara y platicamos con Gerardo Fernández, el hijo de Vicente Fernández, allá en Guadalajara. Y se habría hablado de que Gerardo Fernández habría, no quiero decir la palabra para que no me castigue el algoritmo, privado de su libertad al mismísimo Juan Gabriel. Ahora que estuvimos, que pudimos captar a Silvia Urquidi, habló al respecto y vamos a escuchar. Adelante. ¿Y cómo entra la Urquidi en todo esto? Sí, estaba vendiendo fechas, ¿no? Cuando era una artista exclusiva de Hauser, ¿no? Sí, obvio. Tenía el contrato con tu padre. ¿Lo que es? Le manda un memorándum con copia para UCESA, para muchas gentes importantes aquí en México. Le manda un memorándum, vaya, a Silvia diciéndole que por favor. Pónganme, mira, miren, pongan el chícharo, por favor, porque aquí tuvimos un error, comadritas, ahí disculparán. La que yo quiero presentar es la A7, porque es esta parte de la entrevista de Silvia Urquidi, donde ella habla de que privaron de su libertad, precisamente, el hijo de Vicente Fernández, Gerardo Fernández. Adelante con la A7. A ver, aquí hay algo más. Ustedes, aquí es que me... ¿Se recuerdan de un evento en Trascala, que alguien lo dio a conocer hace como dos años, donde Gerardo Fernández secuestra a Juan Gabriel en el palenque de Trascala? Sí, lo sacó hasta uno de allá de, ¿cómo se llama? El argentino ese que están en un programa... Seriani. Seriani. Ellos lo sacaron por un comentario que hizo un periodista aquí, que estaba en ese momento ahí, Darlos Alberto, que tiene un programa. Y yo nunca lo había hablado eso. Yo tengo los documentos, además, donde Alberto los secuestra a Gerardo por esto que tú me estás diciendo. Porque él quería cobrar las regalías de... perdón, los palenques de Alberto. Cuando Alberto se da cuenta de que lo vendía Gerardo, es cuando él rompe con Ralf Hauser y me deja que yo le ayudara y me llama. Lo único que yo hago es, en esa época, yo tenía fuerza política o conocidos amigos. Doy la orden, porque las ferias son federales de Trascala, de que apoyaran a Alberto, porque Alberto me llama. Bueno, tú lo sabes, Enrique. Yo lo hago. Y Gerardo ya había golpeado a Alberto y lo tenía arriba de una camioneta. Llegan los federales porque Gerardo había llegado con hombres armados a querer que la taquilla se le pagara a él para Ralf Hauser. Dicen que le dieron un cachazo. Yo cuando llegué, Gerardo, cuando yo llego, ya Alberto ya me estaba esperando en su camerino y me comenta todo lo sucedido, pero ya estaba rodeado todo el palenque por los federales que yo había mandado. Pilvia me dijo, la taquilla aquí, era cuando estaba demandada por Hauser y yo, me dice, la taquilla, viene Gerardo por ella, porque se sienten con derechos, o sea, porque ellos me representan aquí y vienen por ordenes de Ralf Hauser. Entonces le dije, a ver, Alberto, aquí ni tú ni yo podemos hacer nada, hay que hablar con el palenquero. Y el palenquero, ¿quién te contrató a ti directamente? El palenquero, que gracias a Dios todavía a mí. Me dijo, bueno, pues entonces le hablamos a don Javier y que don Javier, delante de Gerardo, tú y yo, diga, a quién le da, como se dice, en la taquilla. Porque aquí le dije yo, nos estamos metiendo como si sea un problema, así lo hacemos. Gerardo, yo no puedo decir, conmigo se portó muy bien, nunca me atacó. Nos juntamos Alberto, Gerardo y yo, y ya llega el palenquero. Y le dijimos, a ver, don Javier, ¿usted a quién le va a pagar? Entonces don Javier dice, yo contraté a Alberto directamente. Fue en el 2003 cuando yo fui demandada por Ralf Hauser. Luego les muestro la sentencia, me comprometo a mostrárselas, la sentencia definitiva, para que vean en qué año fue. Eso fue en eso. Era cuando estaba Alberto demandado allá y Hauser aceptó, que es lo que dice el muchacho, el jovencito, que él nunca me había, que su papá nunca me había demandado. Lo entiendo como hijo y que defendiera al papá. Pero tú no puedes hablar y asegurar cosas que no estás enterado o que no te tocaron. Entonces, ¿qué me hace hablar? Claro que fui demandada, aquí está la denuncia. Claro que le gané a Hauser porque él lo aceptó, que no pagaban los impuestos en México y en Estados Unidos. Por eso Juan Gabriel debía tanto dinero. Y Alejandro le pidió disculpas a Alberto públicamente, le llamó por teléfono. Y Alberto lo agradeció más cuando estábamos ahí, Gerardo, a ver, que Alejandro le llamó a Alberto. Pero Gerardo, en ningún momento aquí que no se... Creo que la señora Olga Warner, que habla sobre el libro, habla de eso. Pero lo dice mal, quien le dio la información se lo dice mal. Gracias a Dios, yo todavía vivo. ¿Algún mensaje para Ralph Hauser Jr.? Pues ya se lo acabo de mandar, dile que cuando... Ya, me llamó él un día, una vez. Y ya sé quién está atrás de él. La señora, una que era palinquera, la señora Guillermina Juárez. Y ahí Alejandro Fernández, también lo voy a decir ahorita. Ella pasa por mí, porque le da la orden y se la vea que de paso descanse. Que pasaran por mí y que me fuera por lo que le estaba viviendo a Alberto. Y cuando yo llego en esa reunión, la señora trató de quedarse cuando... Para hacer el acuerdo de quién le iba a cobrar el dinero. Gerardo vive todavía, por eso lo digo. Y dijo, si esta señora está aquí adentro, yo no llego a ninguna conclusión. Y voltea con Alberto y conmigo, dice, porque la que no paga los impuestos ni los IVAs es esta señora. Entonces, y esa es con la que está en contacto este muchachito, Ralph Hauser Chico. Y aquí está el muchachito. Bienvenido, Ralph Hauser Jr. Escuchaste lo que te manda decir la señora Silvia Urquidi. Y quisiera que le respondieras directamente. Bienvenido a Chisme No Life. No, muchas gracias por tenerme aquí para defenderme de esta mujer. Entonces, hay tantas mentiras. Pregúntame de una de las mentiras. Porque yo viendo aquí, mentira atrás de mentira. No hubo demanda. Mi papá nunca fue a México por ninguna demanda de ella. Y Guillermina, que ella era en cargo de las cosas de las palenques. Ella es quien me dijo ahí en los mensajes. Contacte a Guillermina o Gerardo. Gerardo no dice. A Guillermina para que ella te... Lo hice. A mí me gustaría primeramente que te dirijan en el estudio. ¿Cuál es la cámara que tienes que ver? Y decirte, Ralph. Sí, esta es. Perfecto. Mira, primeramente, me gustaría que... Pues ella dijo que detrás de ti está Guillermina Juárez. Como me dijo. Y también que aclares... Espérame tantito. Que también aclares, y yo creo que vamos a empezar por eso, porque la demanda que ella dice que hubo, tú nos habías dicho en la entrevista exclusiva que se trataba por una demanda que tenía porque tu papá la llamó basura. Pero no por el proceso de Juan Gabriel como ella lo está ahorita diciendo. ¿Nos puedes explicar eso primero, Ralph? Pues, ya lo expliqué. Pues, ella me dijo que le llamara a Guillermina. Ella misma. Y lo hice. Y luego ya está diciendo que ella es detrás de mí, que tanto el otro. Entonces, es puras mentiras. Yo y Guillermina estábamos con unas risas viendo a ella en unas entrevistas. Hasta dice que mi papá murió de karma. Que ella es muy católica, pero... Y mi papá murió de karma. Y luego dice, oh, pero me dijo Alberto. Pero es... Hasta los 2000, cuando ella vino, yo dije a mi papá, imagina a esta vieja cuando se muera Alberto o Juan Gabriel. Va a decir... Va a ser un libro o algo. Alberto me dijo, Alberto me dijo, ya está veintitantos años después. Ya está esta macho. Bueno, vamos a aclarar algo, porque primeramente hay que explicarle a las comadritas, al público que nos está viendo los señores. El primer idioma de Ralph es inglés. Su padre también era norteamericano, Ralph Hauser, y él es el que hacía la empresa de todos los artistas, desde Juan Gabriel, Rocio Durcal, todos los que iban a Estados Unidos, él tenía la gira. El escándalo cuando muere tu padre haciendo ejercicio es porque se había... Esta señora Silvia Orquiri estaba diciendo que por la demanda que le había puesto Juan Gabriel, cuando se entera que también estaban otros socios, que no era él el único socio. Pero tú nos dijiste que la demanda es porque tu papá en algún momento, la demanda que dice la señora que ganó, tu papá en algún momento dijo, pongan a esta señora en su lugar en la basura. Pero ella lo está moviendo como que fue por ese mal manejo, supuestamente, de que Juan Gabriel se entera de que tiene otros socios aparte de Ralph, están los hijos de Vicente Fernández. ¿Así fue? Sí, así fue. Están puras mentiras, puras mentiras. Y Gerardo, cuando todas las casas y cosas de esas, ¿dónde vino ese dinero? Y desde que ella dijo que Olga Warnock está mintiendo, no, eso es la verdad. Eso es la verdad. Bueno, vamos a ver, mi querido, quiero que lo veas con atención y que lo escuches. Si tienes problema porque está en español o algo, es el recap de lo que nos dijiste. Te puede ayudar ahí en Laili. Vamos a la A6, por favor, allá en cabina. Es el recap de Ralph Hauser que habla de la demanda con Urquidi. Adelante. ¿Y cómo entra la Urquidi en todo esto? Sí, estaba vendiendo fechas, ¿no? Cuando era una artista exclusiva de Hauser, ¿no? Sí, obvio, tenía el contrato con tu padre. ¿Lo que es? Y él le manda un memorándum con copia para UCESA, para muchas gentes importantes aquí en México. Le manda un memorándum, vaya, a Silvia diciéndole que por favor, que no se meta en la venta de las fechas de Alberto, porque él es el manager, su empresa, tiene un contrato por Alberto por 10 años. Pero no era un demanda, como ella dice, era un demanda. Al final le pone que ella es una basura y que la basura se pone en el bote de la basura. O sea que nunca hubo una demanda, que es lo que se ha manejado, que la señora Urquidi ha dicho también. Ella dijo que esa era la demanda, ese papel, dice que eso es una demanda. Absoluto. Mirá, acabamos de enterar que en realidad lo que estaba Hauser es reclamando su contrato con una carta diciendo, oye, yo tengo un contrato con Juan Gabriel, no me venden. No te metas, no andes ojo. Sí, ahí está. Bueno, entonces para el público que nos vaya quedando bien claro, Hauser, la demanda que existía era porque Juan Gabriel quería sacar el compromiso que tenía con tu padre de vender las fechas, ¿así es? Él no pagaba sus taxes simplemente. Juan Gabriel no quería pagar sus taxes. Mi papá pagó por sus propios taxes. Pero en el contrato de 10 años que teníamos con Juan Gabriel exclusivo, ahí dice que él paga sus impuestos, Hauser sus impuestos también. Eso es lo que todos hacen, pero él no quería. Entonces, pues, como dijo Guillermina, se fue el contrato y teníamos que demandar a él, no a Sylvia Urquidi, que ella nomás acompañó a estos, a la demanda. Y fue de mi papá a Juan Gabriel. Juan Gabriel a mi papá, no. ¿Ok? Urquidi no existía. Y la demanda que ella dice, te voy a poner porque ella dice que le ganó la demanda. Vamos a, ayer entrevistamos a Sylvia Urquidi y ella habla de esto. Vamos a escuchar bien. Si tienes algún problema con el que no entiendas, porque les vuelvo y repito, el primer idioma de Hauser es inglés. Ahí está en la ID que te puede ayudar. Si es que no entiendes algo, le preguntas. ¿Ok? O está Roba. Robita, ahí estás, mi amor. A ver, ¿por qué me quitaron a Roba de pantalla? Roba, tú nos ibas a acompañar en esta entrevista. Si nos ayudan ahí. Acércate a Ralph para que salgas a cuadro. Robita. Aquí estoy, Elisa. Aquí estoy, Elisa. Me gustaría para que tengamos, este, en algún momento, si es que él ve que necesita, le puedas ayudar con la traducción. Bueno, pero vamos a escuchar qué es lo que dijo Sylvia Urquidi al respecto. Adelante. El 2003, cuando yo fui demandada por Hauser, luego les muestro la sentencia. Me comprometo a mostrárselas, la sentencia definitiva, para que vean en qué año fue. Eso fue en eso. Era cuando estaba Alberto demandado allá y Hauser aceptó, que es lo que dice el muchacho, el jovencito, que su papá nunca me había demandado. Lo entiendo como hijo y que defendiera al papá. Pero tú no puedes hablar y asegurar cosas que no estás enterado o que no te ha tocado. Entonces, ¿qué me hace hablar? Claro que fui demandada, aquí está la denuncia. Claro que le gané a Hauser porque él aceptó que no pagaban los impuestos en México y en Estados Unidos. Por eso Juan Gabriel debía tanto dinero. Y Alejandro le pidió disculpas a Alberto públicamente, le llamó por teléfono. Y Alberto lo agradeció más cuando estábamos ahí. Alejandro le llamó a Alberto. Pero Gerardo, en ningún momento aquí que no se... Creo que la señora Olga Warner, que habla sobre el libro, habla de eso. Pero lo dice mal. Quien le dio la información se lo dice mal. Gracias a Dios, yo todavía vivo. ¿Tiene algún mensaje para Raul Hauser Jr.? Pues ya se lo acabo de mandar. Dile que cuando... Ya me llamó él un día, una vez. Y ya sé quién está atrás de él. La señora, una que era palenquera, la señora Guillermina Juárez, que ahí Alejandro Fernández, también lo voy a decir ahorita. Ella pasa por mí porque le dan la orden y se la vea que más descanse, que pasaran por mí y que me fuera por lo que le estaba viviendo a Alberto. Y cuando yo llego en esa reunión, la señora trató de quedarse cuando, para hacer el acuerdo de quién le iba a cobrar el dinero, Gerardo vive todavía, por eso lo digo. Dijo, si esta señora está aquí adentro, yo no llego a ninguna conclusión. Y voltea con Alberto y conmigo, dice, porque la que no paga los impuestos ni los IVAs es esta señora. Entonces, y esa es con la que está en contacto este muchachito, Raul Hauser Chico. Aquí está este muchachito. Bienvenido, Robita. Gracias por ayudarnos. Gracias, querida. ¿Qué le vas a contestar a la señora Urgidi, querido Hauser? Y ve a la cámara la otra, mi amor. Dile a cuál, Robita. Yo no hablé con ella. Esa es la primera mentira. Ni hablé con ella. No hablé con ella por el teléfono. Y luego dice en otra entrevista que me ofreció papeles. Yo no quiero papeles mexicanos. Ella ya estaba reconocida por hacer documentos falsos. Y luego lo pone, cuando me escuchó, pienso yo, cuando me escuchó de todos esos problemas. Y luego va, y luego hace sus papelitos. Y luego va, y para que se vean más antiguos los papeles, del 2003. Y luego lo ponen ahí en México. Ahí va la mentirosa fregona. Así, con sus papeles. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Y que ella fue aquí, en la morgue. Que fue a morgue. Mire, si ella quiere venir a Los Ángeles, yo te llevo al morgue. Para que tú puedas ver lo que pasa ahí. ¿Ok? Eres una mentirosa. Ok, vamos a dirigirlo. ¿A qué cámara le tiene que ver? Ya, es de una buena visión. Estamos acá. Estamos acá. Ahí estás, mi amor. Bueno, mira, Ralph. Tú nos dijiste que esa demanda que ella le ganó a tu papá fue porque tu papá le había dicho en algún momento, pues, ¿qué fue lo que le dijo? Tú repítelo, por favor. Pues, le dio una memoranda y dijo que básicamente no te metas en nuestras fechas. Y le dijo algo como que era basura. No, no, no. Pero la demanda, ajá, ¿qué dijo? Esta señora hay que ponerla. ¿Cómo dijo tu papá? La demanda no existe. Mi papá dijo que era basura. Pero la demanda no existe. Nunca existió. Mi papá nunca fue a México. Yo fui todo en Wells Fargo, todos los bancos y no hay nada que una demanda de México. Y todos los financieros, todos los papeles. No hay nada de dinero para una demanda sobre esta fregona. Ok, ahora, esta señora está diciendo que tú ni cuenta te pudiste haber dado porque tú tenías a lo mejor 10, 11 años. ¿Qué edad tenías tú en ese momento? 16, ni puede contar, la vieja. Bueno, entonces, ¿hay algo más que tú le quieras mandar decir a la señora Silvia Orquiri al respecto? Pues hay tantas mentiras que dice, yo nunca hablé con ella. Me encantaría hacer una entrevista con ella, pero no lo hace porque está llena de mentiras. Y que vino a Los Ángeles y que le hizo al otro. Y luego yo tengo las imágenes del morgue. Y luego, tres años después, dice, yo voy a hacer un libro de mi vida. No mi libro de mentiras, pero este, este demanda nunca existió. Nunca existió. Vamos a ver. Ok, vamos a ver, porque hay unos mensajes de Guillermina, la señora que él dice, Guillermina Juárez, la señora que hace los palenques con la que hablamos la otra vez que te entrevistamos. Sí. A ti, que esto vendría siendo como parte de las pruebas. Adelante con Z1. ¿Qué sentimiento tirarías a la basura en este momento de tu vida? Te expliqué su dichosa sentencia con Silvia por andar vendiendo, pretendiendo vender. Por ahí te explico todo. Ok, los impuestos de México del Ralph Hauser están pagados. Jamás Juan Gabriel en el periodo de Hauser tuvo problemas con Hacienda. Lo de Fernando del Rincón lo acompañaba la señora Lucero Zapata y era por sus impuestos personales en Estados Unidos, pues el contrato especifica a Hauser paga como empresa. Papá no tuvo ningún problema. Alberto sí, porque no pagó y le ayudó a la señora Lucero. Miren, vamos a explicar esto para que la gente en México, y aquí está Robita, que es también norteamericano, no me va a dejar mentir. Vamos a suponer que yo hago ahorita un negocio con este Roba, con Hauser y contigo, comadre, que nos estás viendo. Entonces, nosotros lo haríamos como gente en Estados Unidos y tu comadre como una persona de, pues de México, ¿no? Y el negocio es que vamos a hacer unas fechas, ¿no? Entonces, en el contrato que se celebra en Estados Unidos, cada persona que vivimos en Estados Unidos, por el dinero que ganemos, tenemos que pagar nuestros impuestos. Lo que Ralph está diciendo es que en el contrato estaba también dicho que cada quien se encargaba de pagar sus impuestos. Obviamente, nosotros como americanos en este ejemplo, los impuestos los tendríamos que pagar a Estados Unidos. Y tú, comadre, que nos estás viendo en este hipotético ejemplo que estamos dando, por Estados Unidos y también por la ley mexicana, por la ley de Estados Unidos y por la ley mexicana, aunque el negocio lo hicimos para fechas de Estados Unidos y firmamos el contrato en Estados Unidos de este ejemplo, tu comadre tendrías que pagar los impuestos en tu país, en México, aunque el contrato fue allá firmado. Entonces, esta Silvia Orquidi dice que le ganó una demanda a Hauser. Esa demanda era porque Hauser en algún momento molesto, cuando le dice que no se meta, le dice a esta señora hay que ponerla en la basura. Y es lo que nos dijo Hauser, que esa fue la demanda que supuestamente le había ganado, porque pues ahí la ofendió. Al menos que la señora Silvia Orquidi saque los papeles y diga, no, miren, aquí está la demanda. Fue por esto que, por cierto, la invitamos para que venga aquí. Hauser, fue un honor tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. ¿Me escuchas? No, al contrario, al contrario, mi querido Hauser. Y vamos a continuar, Robita, porque tenemos muchísima información todavía. ¿Qué es lo que nos vas a presentar, mi amor? Bueno, en lo que se piden ahí, déjenme contarles, comadre, es que el mismísimo, déjame ver aquí el orden que tengo, mi querido Robita. Vamos con Wendy Guevara y Robita, dale. Claro que sí, señoras y señores, nos vamos a la casa. Ustedes saben que este tema está caliente. La Casa de los Famosos en México, como también lo dijiste hace un rato, hasta el presidente se ha pronunciado en contra de la Casa de los Famosos. Es una locura, Elisa. Bueno, tenemos ahora unas declaraciones de Wendy Guevara, que habla de Agustín, quien es amigo de Nicolás, y habla de su relación con el cuarto tierra en la casa. Vamos a ver. ¡No, Agustín, decepción! No sé, mira, él tiene más avisado con Nicolás, lo conocen desde más años, yo lo quiero mucho, he vivido con él pues un tiempo aquí, y es súper buena persona, pero no sabes, mira, el cuarto ese donde está él está muy tóxico, todo el mundo lo sabemos, la gente no le está usando como mucho el juego de ellos, pero es parte de, acuérdense que ese reality es para calificar personalidades y la esencia de cada quien. Pero ya se quedó sin chamba en hoy por estar hablando de más. Pues yo no sé, pero por ahí vi, mira, yo creo que cuando ellos empezaron a decir que del programa hoy, que de las estrellas bailan en hoy, burlándose de eso, yo creo que como él estuvo en las estrellas bailan en hoy, y ha sido invitado y todo, yo creo que como buena persona tú tienes que defender donde te han brindado la mano y te han brindado el apoyo. Eso yo creo que es lo que molesta que él no diga, oye, güey, pues qué onda, yo estoy en las estrellas bailan en hoy, no hables mal de ahí porque yo estuve ahí, güey. Yo sé que la productora está muy molesta. No sé, yo sé que la productora está muy molesta, pero, pero en serio, todo mundo, no porque sea el programa tal, 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 en cualquier lugar donde te brinden la mano, siempre tienes que ser agradecido o agradecida, porque obviamente las cámaras y todo eso es una oportunidad muy grande. Ay, comadre, yo cada vez que veo a la Wendy, como decimos acá en el norte, a que sí se dice acá, la Wendy y la Silvia, me recuerda a Daxi, mi peinadora acá en Mazatlán están, pero igualitas. Se parece. ¿Cómo ves todo este argüendazo? Tienes que mandarnos una foto, mandarnos una foto de tu, de tu maquilladora Elisa. Ahorita se las mando para, les voy a mandar un video para que lo pongan, porque igualitas, comadres, igualitas, este, es más, les voy a mandar una, les voy a mandar un video para que vean que en video se aprecia más. Pero, ¿qué opinas de todo esto, mi querido Robita? Elisa, ¿qué te puedo decir? La casa de los famosos, como le dicen mucho, la casa de los babosos, no sé qué decirte ese show, Elisa. O sea, a la gente le gusta, a la gente le gusta ese morbo, pero bueno, está caliente. Ya mismo tenemos las declaraciones del presidente de México hablando sobre esto y todo más adelante, así que estén pendientes, comadres. Y tenemos a Televisa que le responde con un comunicado al presidente, así que está, esto está Elisa que pica y se extiende. Bueno, pero vamos entonces, mi querido Robita, ahora a ver la continuación de esta casa, porque como la ven que esta Isabel Madow ya le contesta a Agustín y pues lo que está diciendo de él cuando fue su pareja y bailaron juntos en Las Estrellas Bailan en el programa hoy, pues vamos a escucharlo porque pues creo que no le favorece mucho, ¿eh? Espero que ahora entiendan por qué no había química en el baile y si les contara todo lo que me dijo, lo odiarían más. Pero yo soy una dama y no pienso hablar porque no me gusta hablar mal de la gente, aunque me hagan daño, Dios siempre pone a la gente en su lugar. Muy bien, muy bien, me gustó su contestación. Me gustó Elisa, habló bien, habló como una dama. Lo dijo bien. Bueno, pues ella siempre es así, tibiecita, ¿no? Oigan, comadres, pero vámonos a este punto que es un punto muy, muy sensible para mí, pero empiecen a compartir. Vamos a saludar a las comadres en lo que ponen el video de Daxi para que vean que está igualita a Wendy, ¿ok? Ya se los mandé yo en edición, a ver si lo pueden bajar y les voy a mandar una fotito más, pero empieza tú a saludar a las comadres, mi querido Robita, en lo que yo busco la foto. Vamos a saludar aquí, aquí me está escribiendo, ¿quién escribe por aquí? Anaí, Roba, échame tus bendiciones, Anaí. Y bendiciones para ti en este día, en este fin de semana, siempre lo mejor para ti, para tu familia. Ahí está. ¿Quién más? Olga, saludos chicos, qué guapos. Olga, al vidres, al vidres. Bendiciones, Olga, gracias. Compartan, denle like, ya yo di mi like. Elisa, no, mentira, no he dado mi like. Voy a dar mi like en este instante. Ah, no, compártenlo, por favor, y da el like, por favor. No sé, yo creo que con lo que tienen ya es suficiente, ¿no? Les mandé ahí el B-roll. Entonces, ustedes en cabina, en este caso en Laili, nos dices cuando ya esté listo o para que lo podamos aquí ver. Y mientras tanto, yo saludo a las comadres que están súper activas. Aquí está Vicky Martínez, dice, Liza, estás más bella, puro glamour. Ay, gracias, comadre. También está aquí María Costa, que dice, hola, Robert, no se oye, sí, ya está bien. Y luego está Marta Flores, dice, este programa sin el güero no sirve, porque Liza confunde mucho. Además, el final, mi amor, qué pena, mi vida, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que les guste el programa. Y pues bueno, comadrita, si no te gusta, pues vamos a esperar, ya pronto va a regresar el güerito. Luego está Gretel Candy, dice, Liza, guapa, estás hoy, saludos desde Thousand Pounds, California. Ya dejé mi like. Muchas gracias. Está también aquí Morichita, como siempre, acompañándonos desde Costa Rica, Pura Vida. Vamos, y nos está viendo Juana y sus zampones. Liza, saludos desde el surcentro de Los Ángeles. Arriba el surcentro de Los Ángeles, también arriba Playa Larga, allá en Long Beach. Y nos está viendo aquí Jenny, y dice, Liza, estás muy hermosa hoy. Y también está Alejandro Gutiérrez, y dice, no es cierto, Liza, estás hermosa. Y es una profesional. Cintia de Denver. Besos, comadre preciosa. Y también está aquí Verónica, que nos está apoyando. Silvia Bocanell, como siempre. Sonia Rojas dice que nos está viendo también. Y saludos desde aquí para Robita. Y está saludando a Tanguito y a Quesadilla. ¿Nos puedes poner a Tanguito? Sí, Tanguito está aquí. Mientras que nos pones a Tanguito. Vente con el tío, vente con el tío, Tanguito. A ver a Daxi, mi peinadora, comadre, para que vean que está igualita. ¡Ay, codombo! Aquí tengo a Tanguito, Tanguito, papito lindo. ¡Con amor! Oye, ¿y no llega y se pone a buscar a Javier? Fíjate que el otro día, no me acuerdo qué día fue, el miércoles que pusimos a Javier. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Le tengo un video desde atrás, mirando la pantalla. Porque, comadre, aquí debajo de estas cámaras tenemos unos monitores donde nosotros nos podemos ver y acomodarnos en la cámara para que estemos centralizados, etcétera, etcétera. Veamos las notas que ustedes están viendo. Entonces salía Javier ahí y se quedó así como que se quedó mirándolo. Sí, sí lo extraña, lo extraña, cómo no. Pero el tío lo cuida bien, el tío y la tía lo cuidan bien y tiene allá su hermanito, Rango. Así que él está bien. Él está bien, papá. Oye, vamos a poner todos los saludos, David. No esperes a que te los digamos nosotros. Estuve poniendo los saludos de las comadritas porque les gusta verse en pantalla todo el tiempo. Tú puedes irlos poniendo, no tienes que esperar a que nosotros te los pidamos. Y vamos a ver a Daxi, que le mando muchos besos aquí desde Mazatlán, Sinaloa, para que vean cómo está igualita a Wendy Guevara. Bueno, esto fue hace ratito en la mañana saliendo las dos. Vean ustedes, está, sí o no está igualita, comadre, véanla a ustedes. Sí, se parece. Ahora pon a Wendy para que vean. ¿A poco no está idéntica? Sí, 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 sí. A mí me parece que es súper, súper similar. Así que pongan a Wendy para que vean cómo están igualitas. No sé si puedes hacer un comparativo, Pepito, para que las vean ahí en cámara. Les mando un beso. Y también está Margarita Rivera y también nos acompaña Yatana y Kenia Zapata, Mariela Elena y Vicky Martínez. Pero nos vamos a arrancar porque tenemos el programa lleno de bombas. Comadres, vayan pasando la voz. Ustedes no van a poder creer quién es la nueva en la vida de Christian Castro. Cuántas novias, cuántas parejas. Y tenemos confirmación de la susodicha, comadres. Pero yo creo que ya es momento que nos vayamos también a las bombas. Y antes de esto vamos a presentar esta nota, comadritas, que se trata de la hija de Raúl de Molina. Ahora, quiero aclarar, nosotros le estamos poniendo porque ella también, como Raúl siempre la ponen, cada vez que andan de viaje, ella es mediática, es un personaje que ya ella en sus propias redes y en los programas de televisión que ha aparecido, pues es una figura pública. Y pareciera que Raúl, aunque anda presumiendo que está bajando de peso con la inyección, dice que bajó 38 kilos o libras, parece que quien realmente está bajando de peso es su hermosa hija. Adelante con Mía. Comadritas, agárrense porque hoy tenemos un chismecito caliente. Y es que aunque Raúl de Molina siempre ha dado de qué hablar con sus constantes batallas contra la báscula, esta vez el que se ha robado el show no es él, sino su hija mía. Así es, y es que esta niñita que vimos crecer en pantalla ha dado un cambio físico que nos tiene a todos diciendo, ¿pero qué pasó aquí? Resulta que mientras Raúl anda presumiendo haber perdido 38 libras gracias a una inyección mágica recetada por su médico, Mía fue la que de verdad dejó a todos con el ojo cuadrado. Recientemente dijo en un podcast que más la criticaban por su peso que por ser hija de Raúl de Molina. No me molestaban por esto, pero yo aumenté de peso en una época de mi vida y sí me molestaban mucho con eso. Pero de mi papá a trabajar en la tele no, no creo tanto, porque también vivimos en un lugar como Miami que hay muchos latinos. La gente entiende el programa y todo, pero siento que lo único que me ha pasado malo es eso. Pero parece que hoy Mía, convertida ya en toda una adulta, se puso las pilas que el gordo no, y decidió lucir completamente diferente. Pero aquí viene lo bueno, comadritas. Resulta que borró todas las pruebas de su pasado. Literal, en su cuenta de Instagram, ya no queda rastro de aquellas fotos donde las lonjitas eran protagonistas de su cuerpo. Y dijo, cuerpo nuevo, vida nueva. ¿Cómo la ves, mi querido Robita? Está guaperrimado. Así vámonos poniendo mensajitos en pantalla, David. Se ve mucho mejor. De las comadres que les encanta verse aquí. Felicidades a Mía que bajó de peso. Eso es importante, sobre todo por la salud. O sea, tú sabes, no solamente por la imagen, sino la salud es importante. Es importante eso. Y bueno, ahí se la ganó el papá. Se la ganó el papá y así rebajó. Él no ha podido. Claro, hay que recordar que también, digo, genéticamente, también Mía tiene ahí que su mamá, la esposa de Raúl, es muy delgada. Entonces, bueno, también viene esa parte que también como genéticamente y más que era adolescente o ya, pues, este jovencita, le podría venir por el lado del papá. Pero también ellas ahorita como está, se ve hermosa y siempre se ha visto hermosa porque es muy bonita, ¿no? Sí, sí es bonita, sí es bonita. Así es, querida Elisa. Bueno, Elisa, seguimos, seguimos con los chismes el día de hoy, hoy viernes. Elisa, tenemos nuevas declaraciones con madres, con padres de Patricio, del conductor Patricio Cabezudo. Ustedes recuerdan que su esposa, Aurea Zapata, lo acusó, tristemente, de abusar de sus propias hijas. Eso es una locura. Tenemos declaraciones de él en donde dice que no, que él no va a pisar la cárcel, que no va a preso, que no va. ¿Qué dice Patricio? ¿Cómo te sientes ante los señalamientos de Aura, estos nuevos señalamientos y jurídicamente cómo vas a defender? Mira, jurídicamente lo primero que hicimos cuando nos enteramos que fue hacer esta ampliación fue interponer una solicitud de amparo indirecto, el cual ya se me concedió. Por si eventualmente pudiera darse que la fiscalía tenga muchas ganas de abrir una nueva carpeta, de hacer una nueva denuncia y que consideren que por lo grave de las acusaciones, y si es que tienen pruebas, tienen que tener pruebas, pudieran tener el deseo de girar una nueva orden de aprehensión y después ejecutarla. Porque recuerden que la primera se ordenó, mas nunca se ejecutó. Se ordenó, mas nunca se ejecutó. Para aquellos que dijeron, así, Patricio está siendo buscado por todo México, por la policía. Patricio Cabezute es prófugo de la justicia. ¿Lo puedo repetir otras cuatro veces? ¡Prófugo! Bueno, así lo repitieron. ¿Qué clase de periodistas tenemos que se atreven a decir eso? Y que les vale un cacahuate el dolor de la persona, el dolor de su familia. Es terrible que personas así, o periodistas así, con cero ética profesional, manchen tu persona y digan sobre todo mentiras a la audiencia. Ella tiene ganas, está obsesionada, está decidida a que me metan a la cárcel, a verme totalmente arruinado, que no progrese, a que mi vida esté colapsada. Pero jurídicamente nos hemos defendido y yo estoy ya protegido, estoy ya amparado, ¿sí? A ver, querido, de que tú estabas prófugo, estabas prófugo. Si tú tenías la razón, bueno, cuando te... Si tú dices que esto es mentira, que ojalá que sea mentira para que tus hijitas no hayan vivido esta situación, pues es quedarte y darle la cara a las autoridades. Ahora, los periodistas que hablamos de esto, sí hay una línea bien delicada, comadres, porque puede haber personas que ni siquiera han hecho nada y por el coraje de una mujer, pues le pueden llegar a arruinar la vida a una persona. Pero la realidad es que como vemos que funcionan las leyes que no le hacen caso a las mujeres cuando van con este tipo de denuncias, ¿qué es lo que hacemos los medios? A las víctimas y más cuando nos presentan, como en este caso, pruebas de lo que el examen psicológico que habían hecho las mismas autoridades, pues tenemos que apoyar a las víctimas. Eso también lo tienes tú que entender, que cuando menos este programa, cuando vimos todo el proceso y el giro que dio esta historia, porque al principio hay que recordar, Robita, que era una historia que era porque no le dejaban ver a las niñas y por el departamento que habitaban las pequeñas. Y ya después dio todo este giro inesperado para todos y las autoridades han estado favoreciendo porque todas las pruebas que ha presentado esta señora es como se han llevado los hechos que llevó a que se dictara una orden de aprehensión en contra de Patricio. Pero pues son temas bien, bien delicados y nosotros, nuestra obligación es seguirlo hasta el final del caso para ver qué es lo que dictan las autoridades y darlo a conocer. Claro que sí, Elisa, de una manera imparcial, obviamente, hasta que uno sepa y esté comprobado legalmente y como bien lo has dicho, que uno o el otro es culpable, si es que ella se ha inventado todo esto o si es que él realmente tiene culpa, en algún momento esto saldrá a la luz pública y acá, pues, chisme lo like, profesionalmente lo diremos. Así es, Elisa. Robita, gracias, gracias. Y vamos a ir poniendo los mensajitos del público en pantalla, por favor, David. Y déjenme contarles, comadritas, que esta situación del reality show La Casa de los Famosos México en verdad está ocasionando ya un verdadero problema por todo lo que hemos visto de los habitantes. Todos contra todos, nunca se había manejado ese nivel de groserías. Una persona que es un psicólogo, según el perfil psicológico que aquí hizo Javier Suárez, lo calificó como un psicópata que está utilizando sus conocimientos para dañar a parte de los habitantes. Y mucha, mucha pleito, muchos hombres peleando contra mujeres en este caso, en verdad ha causado, ya que la Secretaría del Bienestar de la Mujer, no tengo bien el nombre, también ya pusieran una queja. Y vean ustedes, comadres, que todo esto llegó a un punto de que el mismísimo presidente de México se manifestó al respecto. Adelante. Por cuestiones de decencia, de ética, o sea, Emilio Azcárraga y los dueños de Televisa, porque ni modo que estén permitiendo vulgaridades o expresiones tóxicas o insultos. Bueno, a ese punto ya llegó la cosa, mi querido Roba, y inmediatamente cuando sale esto, pero música de retención, Pepe, porque lo que les vamos a mostrar más adelante, que ya perdieron un importante patrocinador y se trata del Dr. Simi. Vamos a ver ahorita cómo Televisa, defendiéndose patas para arriba, dicen que han tenido un rating como nunca en la historia, creo que 25% más de la pasada Casa de los Famosos. Y yo me pregunto, después de que el presidente se manifestó el día de ayer con esto, inmediatamente Televisa saca este comunicado como para contestarle al presidente. Que aunque sean vulgares, misógenos y todo lo que hemos visto de los habitantes de la Casa de los Famosos, ellos tienen mucho rating y que, y que, y que, y que, pero chequen esto, se les están viendo los sponsors, comadres, vamos a ver qué contestó Televisa literalmente al presidente. En Televisa Univisión estamos muy agradecidos y sorprendidos con el enorme interés que la Casa de los Famosos México está generando en la sociedad mexicana. Las principales métricas son más de 6.5 mil millones de reproducciones de video en redes sociales. Esto es el 30% más de audiencia de la que tuvo la Casa de los Famosos México 2023. Tan solo en la eliminación del domingo pasado se registraron más de 35 millones de votos del público auditados por terceros. Hasta presumen que auditados por terceros, o sea que no son sus propias cuentas. Comadres, empiecen a compartir porque si están viendo mi señal, estoy como viéndome borrosa, está un poquito ya débil. Sí, compartan, comadres, y vean la bomba, comadritas, imagínense ustedes, Cristian Castro ya tiene nueva mujer y esto lo tenemos en exclusiva confirmado por la mismísima mujer, comadres. Por favor, vayan compartiendo, usted se va a quedar sorprendida y le va a decir, Cristian, en serio, en serio, Cristian. No lo va a poder creer, pero ahora sí vamos a continuar con las bombas, comadres, y vámonos con lo siguiente, comadritas, porque el doctor Simi y su organización en este caso comandada por el hijo, el doctor Simi Jr., o aquí le habíamos dicho en algún momento el doctor Botarga, bueno, resulta, comadres, que ellos vienen invirtiendo desde hace mucho tiempo y no solamente en México ya a nivel mundial con la UNICEF, para la salud mental de adolescentes y niños. Y obviamente ellos eran patrocinadores de la Casa de los Famosos, no sé si recuerdas, Robita, o la gente les cuento que en algún momento los comerciales que ellos están haciendo es que ayer les pasamos a un habitante de que, ay, era un comercial de la Gran Vía que le mandaron unas zapatillas, ¿no? Y dicen, mira, me las regalaron, que hasta, ¿se acuerdan que nos reímos de que uno de los habitantes le dijo ¿Quién fue un viejito? Y era, ay, no. Bueno, después Mario Besares saca, oigan, tráiganme la policremita que no sé qué, que es muy buena, pues era un producto del doctor Simi. Bueno, en esta investigación que hicimos, comadres, les están retirando patrocinadores, se sale de la jugada, digo, al menos que ahorita lo vayan a convencer y a ver cómo le van a hacer, porque convencerlo es decirle a los habitantes que le bajen, pero se están yendo por toda la agresividad, porque no pueden estar apoyando una campaña mundial promoviendo la salud mental de adolescentes y niños, y estar patrocinando un show donde hasta un psicólogo está jugando con la salud mental y se ven un montón de vulgaridades. ¡Qué ironía! Porque esta crema para manos y cuerpo es una maravilla. Bueno, todos los productos son sensacionales. El jabón facial y demás, las gotas y todo eso. Eternal Secret, ya saben, un kid, hombre, no sean gachos. Ahí estamos. Ah, qué incongruencia. Resulta que la Botarga Junior ya anda patrocinando la Casa de los Famosos México. Sí, el mismo que tiene una fundación que se ha sumado como miembro del Consejo Internacional de la UNICEF. Una alianza mundial de filántropos a favor de la niñez que busca elevar el bienestar físico, mental y emocional que les permita a los niños, niñas y adolescentes alcanzar la felicidad. Ese es el que está patrocinando el reality más violento jamás antes visto en la televisión mexicana. Lleno de insultos, agresiones, manipulaciones, golpes bajos, ataques emocionales, misoginia, etcétera, etcétera. Qué cosas, ¿no? Como saben, comadritas, le pararon el carrito, dijeron ya estuvo bueno y esto está sucediendo actualmente con este programa. ¿Quién va a ganar Televisa con todo el poder o las autoridades mexicanas ahora que el presidente lo ha dicho? ¿O los patrocinadores van a seguir retirándose de esto? ¿Usted qué opina, comadres? Pónganos sus opiniones y los vamos a poner aquí rápidamente antes de que vayamos. Vamos a leer los comentarios, mi amor, porque ahora sí ya nos vamos a ir a la bomba del Puma. Las hijas del fallecido Pumita, supuestamente hijo del Puma. Ahí está, Elisa. Están diciendo que hubo una sospecha en la muerte, todo eso viene más adelante, pero primero vamos a saludar. ¿Qué te parece, Javi? Dale, 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 querida. Bueno, aquí yo estoy, soy parte de Javi. Mira, aquí tengo, aquí tengo a Tanguito. Vamos a saludar a las comadres el día de hoy. Hoy es viernes. ¿Qué van a hacer en este viernes? Qué bien, qué bien, qué bien. Nora Azarte dice, lo único que hizo Adrián Marcelo fue decir cachonda a gala y eso acá en Juárez no es mala palabra. Más feo es como habla gala diciendo ver, ya saben la palabra, le dijo que le faltó mamá y es cierto. Eso ya les dijimos que eso fue, se pusieron de acuerdo entre ellas, comadre. Y aquí también, ¿a quién tienes mi roba? Mira, Elisa, aquí tengo a Gatito Miao que nos dice, Roba y Pepe se deberían de unir para una canción. Ya lo hablamos, ya me lo dijiste y estoy pendiente de eso porque te dije que tengo ganas de hacer una canción regional, ¿no? Con esa esencia. Así que a ver si hablas con Pepe, a ver si yo me llevo la guitarra y hacemos algo y lo grabamos y todo. Hacemos algo ahí diferente. Que de hecho, Elisa, hablando de música, este próximo domingo, comadres, voy a lanzar una canción. Yo, la música siempre ha estado en mi vida desde niño, tengo varios discos, si les gusta el pop, el rock, tengo varias cosas que están en las tiendas digitales. Usted solamente busque como Robert Avellanet y va a aparecer mi música, pero este domingo voy a lanzar una canción. Esta es en inglés y es bailable. Y lo interesante que tiene esta canción, Elisa, es que el video es completamente hecho por inteligencia artificial. Tengo una transformación física, futurista, es una cosa, es una canción muy, muy bonita, es una canción de amor, que para mí el amor es lo más importante siempre. Este próximo domingo se llama All the Loving, que significa todo el amor. Lo pueden ver en YouTube, el video, en mi canal de YouTube y en todas las tiendas digitales. Mi canción All the Loving va a estar disponible, comadres y compadres. Eso, mi amor. Mira, aquí tenemos a ET, así está ET, dice, ojalá la Secretaría de Gobernación ponga orden y retire todo este tipo de programas y que le alteran la mente a los jóvenes. Es que a veces ustedes escriben rápido y no escriben bien porque luego me dicen, ay, Elisa, qué feo él es. Y pues bueno, aquí está también Verónica Mojica, que dice, Elisa, te ves divina con tu vestuario. Ay, gracias, comadre. Débora también está con nosotros, dice, hola, chisme no like, excelente transmisión. ¿Y a quién tienes, Robita? Aquí tenemos a Miriam Roba, tan agradable y educado. Gracias, gracias, Miriam. Hago lo que puedo. Roba creó un álbum con puras mexicanas. Me gusta la idea, me gusta la idea de un tributo a la música mexicana. Claro que sí, me encanta, lo voy a hacer. Giovanna Rodríguez, qué bueno, Roba. Blanquita, siempre vamos, tía Elisa y mi tío Roba, sobrina. ¿Quién más, Elisa, por ahí? Aquí está María Elena Reyes y Urbina, dice, Elisa y Roba, envíenle saludos a mi marido hermoso, Francisco Gil. Atención, atención, comadres, compadres, díganle a Francisco Gil que su esposa María Elena Reyes Urbina le manda un beso, un apapacho y un piquete de ombligo que se lo va a dar hoy en la noche. Sí, 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 sí. ¿A quién más tienes ahí, Robita? ¿Quién más está por aquí? Vamos a ver, hola desde Montecito, California, Liliana Nolasco. ¿Quién más por aquí? Vamos a ver, hola Roba, me gusta cuando tú estás. María Verque, gracias María. Acá vengo, como siempre lo digo, con mucho cariño. Jamás a sustituir a ninguno, ni Javier ni Elisa, que son únicos en su estilo. Yo vengo con mi onda también. Bien, el güero cabaretero, muchos han preguntado, ¿dónde está el güero? El güero regresa, el güero es alma en este programa, el güero regresa, está en unas merecidas vacaciones con su familia, comadres y compadres. Así es. ¿Quién más, Elisa? A ver, comadres, David, pon aquí más mensajitos en pantalla. Muy bien, mi amor, no déjase poner uno tras otro. Dice aquí Vicky Vela, Gala sí tiene madre narcisista. Eso no se finge, Elisa. Deja de decir que es actuado lo de Gala y su madre. Las madres narcisistas siempre quieren echarle a perder sus planes a las hijas. Comadre, lo que pasa es que nosotros vimos y tuvimos una testigo que estaba cuando estaban en el punto del pleito más alto y escuchó la conversación entre ellas. Ella estaba contándoles ahí a los actores de Bola de Locos que todo lo que le había hecho a la mamá, a ella, la estaban consolando. Y cuando nuestro testigo ve que los teléfonos, porque se los habían quitado en la producción, se los habían dejado a la asistente de Violeta Isfel, ve que está la mamá, 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 marcando. Por eso es que ella va y las escucha, porque obviamente Gala se aparta para hablar, una, porque la producción no les dejaba tener teléfonos, dos, para que no escucharan que estaba bien con su mamá. Todo esto no solamente ha salido en este programa. Antes que nosotros presentáramos a la testigo, Jorge Carvajal y otros programas habían dicho que todo esto es actuado. No, fíjate, se hizo una semana antes, comadrita, de que entraran a ella a la casa de los famosos. Y también aquí tenemos a Matilde Vázquez, Robita, que dice Televisa ha caído muy bajo a reunir ese reality casi puro delincuente criminal solo por mantenerse a flote, dejando a México como lo peor. México no son esas dos o tres personas. ¿A quién más tienes, Robita? Querida, ¿quién más está por aquí? Saludos, Robita, Nora Miranda, Carla Piña, dice Gala Montes es la más loca, ya que inventan pleito con la mamá. No tiene madre con la mamá. No. ¿Quién más? Pero mira lo que está diciendo Gatito Miao, dice ya se le salió los psicópatas que dijeron, o sea, ya mente nosotros a Mariana. Dijo que envenenaría, ya ven que ella es la cocinera, a todos en la comida. Qué fuerte. Mira, Lisa. Todos con la comida. Sí, perro les dijo. ¿Cómo no entiende esa parte? ¿Qué perro les dijo? ¿Cómo la ven? Y luego Gloria dice, pero el presidente dijo algo que no fue porque él quiso meterse, es porque un periodista le dijo que podía hacer, no digan mentiras, digan todo. Yo miré la mañanera, no es como dicen ustedes. A ver, comadre, esto lo dijo en general. Salió en todos lados, si quieres ver hasta en Milenio. Así que checa bien esa situación, comadrita. Elisa, estás acabando el día de hoy con esa ropa. Estás aquí, tienes a más de uno. Mira, aquí tenemos al compadre Douglas. Douglas, dice Elisa, pura belleza. Saludos. Te ponen por aquí. ¿Quién más te dijo? Aquí te puso Morishita. Te dice, pareces de la realeza, Elisa. Wow, Elisa. Mi vestido es de velo California, comadres. Yo estoy pero bien contenta. Oigan, comadritas, pero ahora sí, ya llegó el momento. Tú sigue poniendo, David, aunque estemos en la bomba, sigue poniendo mensajitos. A la gente le gusta ver que los tomamos en cuenta. Creo que vas tú, mi amor. Voy yo, voy yo. Voy yo. Bueno, música de tensión, Pepe. Comadres, vamos a ver un resumen de la muerte del supuesto hijo del Puma. Juan José, para recordarles, él por muchísimos años salió diciendo que él era el hijo del Puma. Resulta ser que no, era el hijo del Puma. Pero lo decía porque tenía un gran parecido. Claro, sí, 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 sí. Y llegó un hermano del Puma hasta adoptarlo, Robita. Sí, una locura. Eso es una locura. Bueno, él lamentablemente falleció de una manera, lo que tenemos entendido, ¿no? Y lo que se ha revelado es que falleció en un momento íntimo con una pareja ahí en una habitación. Vamos a ver ahora un recap que nos va a hablar sobre esto. Adelante. En medio de muchas especulaciones tras su fallecimiento, Chisme No Like encontró el cuerpo de Juan José Rodríguez, el hijo adoptado del Puma. Y así lo dimos a conocer el 16 de octubre del 2023. Vamos a ir atrás, Elisa. O sea, un sobrino del Puma, Waldo Rodríguez, que está en España, muy conocido, que manejaba Puma TV. Él hacía un programa de imitaciones con Lila Murillo, que era la ex mujer del Puma, la madre Liliana. Un programa de imitadores. Estaba el imitador de Julio Iglesias, estaba el otro. Y llega el imitador del Puma, que era este muchacho. Llegó imitando al Puma como un imitador. O sea que no es el hijo. No, no es el hijo del Puma. Él imitaba muy bien al Puma, la familia lo quería mucho y él insistía en que era el hijo del Puma, que quería ser el hijo del Puma. O sea que en los medios seguía haciéndose pasar como si fuera el hijo real del Puma. Una tal Gloria Gutiérrez, en Miami, reclamaba el cadáver. Este fin de semana. Correcto. Y la Liliana y la Lilibet apoyaron la causa que se robaron el cadáver. Y Elisa, esto especuló que el Puma lo había mandado a matar o que lo hicieron desaparecer para que no joda más. Empezaron las especulaciones. ¿Qué hizo Chismenolay? Se puso a investigar, se fue a Colombia. Es el informe, encontramos al Pumita. ¿Y de qué murió? Porque murió de una forma un poquito, poco honorosa. Encontramos el cuerpo del Pumita y descubrimos el secreto más guardado. ¿Cómo murió? ¿Y dónde está? Y es que tremendo escándalo se ha creado tras la muerte de Juan José Rodríguez Hurtado, conocido como el Puma Junior, el supuesto hijo no reconocido del Puma, quien perdiera la vida a los 53 años. Sus hermanas Liliana Rodríguez Morillo y Lilibet Morillo hicieron pública la noticia en redes sociales. Como familia, compartimos la dolorosa y lamentable noticia del fallecimiento de Juan José Rodríguez el Puma Junior en Pereira, Colombia. Las causas de su muerte aún se desconocen y se estarán haciendo las respectivas investigaciones. Chisme no like entró hasta las entrañas de la familia Rodríguez para descubrir que Juan José Rodríguez no era el hijo no reconocido de José Luis Rodríguez el Puma, porque en realidad no era su hijo. Era el hijo adoptado del hermano del Puma, Waldo, padre de Walris Rodríguez Romero. Walris, sobrino del cantante, el Puma, que está casado con Malena, tenía una relación cercana con su hermano adoptado Juan José, el Puma Junior. En sus últimos años, el Pumita, como también era conocido, tenía problemas severos de obesidad y supuesta y alegadamente de alcoholismo y de sustancias ilícitas. Y tenía una novia llamada Luciana. Y aquí empieza la historia. Poco tiempo antes de morir, el Puma Junior invitó a su hermano adoptivo Walris a dejar Perú, país donde vivía con su esposa peruana, Malena, para irse a hacer negocios a Colombia. Supuestamente, él le dijo que a alguien les iba a dar 10 mil dólares, que era buen momento para dejar Latinoamérica, y que de Colombia viajarían a Irlanda, donde vive una hermana de ambos, sobrina del cantante, el Puma. Walris aceptó. Dejó Perú y viajó con su esposa Malena a Colombia. Llegaron a Pereira y esa noche se fueron a cenar Walris, el sobrino de sangre del Puma, y hermano adoptivo del Pumita, su esposa Malena y Juan José, el Puma Junior. En esta foto se ve a los tres cenando, Walris, Malena y Juan José, el Puma Junior. En esta otra fotografía podemos ver al Pumita disfrutando de su cena. Y aquí, posando en las calles de Pereira, en Colombia. De ahí, los tres se fueron al hotel. Según nos informan, a medianoche, Luciana, la novia del Puma Junior, fue a la habitación de Walris y Malena a avisarles que a Juan José le estaba dando un calambre. No era calambre. Quince minutos después, Juan José Rodríguez Hurtado, el Puma Junior, murió de un paro cardíaco frente a los ojos de los tres. La información que nos han revelado nuestras fuentes es que en medio del caos no sabían qué hacer. Informaron a la familia y en medio de la espera por ayuda económica para poder llevarlo a una funeraria, pasaron las horas y el cuerpo empezaba a descomponerse. El hotel ya no pudo esperar más y les pidió que los retiraran de ahí. Ni las hijas ni los hermanos enviaban dinero. Entonces llamaron a una ambulancia y como nadie reclamaba el cuerpo por falta de recursos, se lo llevaron. Y ahí surgió el rumor de que estaba desaparecido. El Puma Junior. Desapareció su cadáver de una funeraria de Colombia. Su familia lo busca. La esposa del hijo no reconocido del Puma envió una carta diciendo que dos mujeres se hicieron pasar por sus hijas y se llevaron el cuerpo. Se robaron el cuerpo de Juan José Rodríguez, el sobrino del Puma, de una funeraria de Colombia. Después de que se confirmó la muerte de Juan José Rodríguez Hurtado en tierras colombianas, circuló una carta divulgada por Gloria Gutiérrez, esposa del difunto, donde aseguraba que el cadáver de su pareja había desaparecido. Se envió el acta de matrimonio y se iniciaron las gestiones de repatriación del cuerpo de mi esposo en Miami. El día de ayer, 13 de octubre de 2023, a altas horas de la noche, sorpresiva y arbitrariamente, la funeraria le entregó el cuerpo de mi marido a dos extrañas que dicen ser sus hijas. Chismenolay que encontró que Juan José sí tuvo dos hijas, con una mujer llamada Luisa Aguirre, una de ellas llamada Madeleine Andrade, que vive en Miami. Y ella, al enterarse de la muerte de su padre, se presentó en la funeraria con papeles y acta de nacimiento. Pagó más de 6 mil dólares para que le entregaran el cuerpo y se lo llevó para darle sepultura. No sabemos si en Miami o en Colombia. Como una telenovela. Todo es... Sí, sí. Sí, Robita, adelante. Es un culebrón. Es un culebrón esto. Ay, Dios mío. A mí me da como, no sé, me da como lástima. Este chico, bueno, este señor que ya falleció, que en paz descanse. Pero qué triste, qué triste esto, ¿no? Ay, Luisa. Como digan ellas, para que fueran a pagar, nadie se quiso presentar a pagar. ¿Y quién lo hizo? Las hijas de sangre del Puma Junior, como se le conocía. Claro. Que también, por cierto, en el informe se dejó ver, pero se dice que murió supuestamente teniendo relaciones. Y va una de ellas, precisamente, Mela, Melanie, Manelin, va hasta allá para traerse el cuerpo de su padre. Paga alrededor de seis mil dólares y se lo lleva con ella para darle santa su cultura. Todo esto fue un escándalo, pero si usted pensó, comadrita, que este culebrón termina aquí, pues no es así. Y tenemos la siguiente parte, porque tanto Manelin como Janet Rodríguez, o sea, las hijas de este pumita, está diciendo que habrían matado a su padre. O sea, que no murió teniendo relaciones. Este es el informe. Casi un año después de esta historia, las hijas del Puma Junior han expresado públicamente sus dudas sobre las circunstancias de su fallecimiento. En una entrevista con María Antonieta Collins, las mujeres aseguraron que creen que su padre fue asesinado en un hotel de Pereira, Colombia. Hay evidencias de que mi papá fue asesinado. Que se haga justicia y que si hay algunos responsables, paguen. Eso es lo que nosotros queremos. Cuando nosotros nos enteramos de que mi papá falleció, tratamos de buscar a Liliana y a Lilivet. Y ellas en ese momento no nos respondieron. Ellas dijeron que no sabían que mi papá tenía hijas. Y entonces mi hermana buscó por cielo y tierra y vio con la funeraria donde estaba mi papá. Nos dijeron que las únicas personas que podían recoger y reclamar el cuerpo era la esposa o los hijos. Entonces había una señora que se hizo pasar por la esposa de él, que dio un papel o certificado que era falso. Mi papá no estaba casado con esa señora. Madeleine Andrade dijo que encontró inconsistencias en el certificado de defunción, pues según el documento, su padre falleció a las 3 de la madrugada. Lo que, según ella, apunta hacia un posible homicidio y no a una muerte natural. Ambas aseguran que su padre predijo su propia muerte debido a los videos que dejó donde expresaba temor por su vida. Además, Madeleine señaló que la autopsia no ha revelado una causa clara de muerte, a pesar de que los órganos vitales estaban sanos. El corazón estaba bien, el cerebro estaba bien, los pulmones estaban bien. Madeleine dijo que ellas saben quién es el asesino o las partes involucradas. Creo que no fue una cosa de una persona. Pudo haber sido un complot. Tras la entrevista de las hijas del Puma Junior, Liliana Rodríguez, la hija del Puma, dejó ver su gran molestia. Y así respondió. Hablen lo que quieran y tengan sus 5 minutos de fama. Irrelevancia, que es lo que buscan. Todo cae por su propio peso y ustedes también lo harán. Y dejo de seguir esta cuenta usurpada. Los comentarios del público tampoco se hicieron esperar. Uno tiene libre albedrío y malamente buscó su final. Despierta América, dejen de difamar y dar tribuna. Mejor entrevisten a Osvaldo Rodríguez. Oh my God, viejas ridículas. Despierta América, más respeto con el gran Puma. El titular es una mentira y es lamentable que un programa serio se preste para esto. Juan José Hurtado fue una persona que gracias a un hermano del Puma lo acogió. Y este señor abusó de la buena voluntad y apoyo. Comenzó a creerse el Puma, pésimamente imitado. Y su obsesión hizo que se hiciera muchas cirugías estéticas para parecerse al Puma, pero nunca quedó igual. Un trabajo periodístico debe ser con más investigación y profesionalismo. Estas señoras quieren dos cosas, su minuto de fama y dinero. Escuchen la versión real de Osvaldo Rodríguez. Basta de mentir por el rating. Esto, mi querido Robita, después de 10 meses que nosotros lo llevamos, que dimos la exclusiva, que les dejamos saber, no es el hijo del Puma. Es adoptado. Yo creo que en algún momento al hermano del Puma por, no sé si por llevarle la contra a su hermano, porque estaría enojado, porque le dio ternura, que este andaba de joven, porque era jovencito en ese tiempo, diciendo yo soy el hijo, yo soy el hijo que lo adopta. Entonces, después de 10 meses que dimos a conocer, pues lo del cuerpo, es más, tenemos hasta fotografías. ¿Ibas a presentar una de Juan José Comiendo? Sí, 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 lo tenemos comiendo. Pongan la C4. Ahí está. Bueno, se salió en la nota. Esta fue la última foto antes de que muriera. Y también tenemos el cuerpo cuando se lo estaban llevando a la funeraria una vez de que el hotel le habló, según lo que nosotros tenemos entendido directamente a Liliana y a Lilibet, porque ellas lo dan a conocer. Y también yo me imagino que cuando lo dieron a conocer fue como para hacer enojar al papá como si realmente fuera el hermano. Pero pues cuando les dijeron pasen a pagar, ahí está la foto del cuerpo. Todo esto nosotros se lo hablamos hace 10 meses y apenas ahorita se está haciendo el escándalo para que vean ustedes, comadres, como nosotros siempre vamos adelante de Univision. Lo sacó Despierta América de Univision y vamos adelante de todos los programas, a veces hasta con 10 meses. Y ha habido casos, Robita, que hasta con años. Así es, Elisa. Elisa, yo tengo una pregunta. ¿Por qué él se parecía tanto? Él se llegó a operar, él se hizo operaciones ahí en la cara para parecerse al Puma. ¿Tú sabes eso o no? Sí, así lo llegó a ser, sí, sí. Y mira, te vamos a mostrar, hasta tenemos el certificado de defunción, es el C6, por favor, si no lo ponen para que ustedes lo vean. Todo esto nosotros lo presentamos, comadres, hace 10 meses. Y pues bueno, ahorita está la situación. Mi querido Roba y música de retención, porque llegó el momento. Pero antes de irme, mi querido Robita, me voy a presentar aquí a mi comadre María José. Pero quédese, comadre, y empiece a compartir, porque música de retención, Pepito, usted no lo va a poder creer, le va a parecer un chiste. Un chiste mal contado. ¿Quién es la nueva amante de Cristian Castro? Y tenemos la confirmación directamente del amante. Usted va a decir, en serio, Cristian, te caes. Bueno, mi querido Robita, vamos contigo al estudio, porque, comadres, viene la bomba monumental y genial de Cristian Castro. Quédate, comadre, para al final despedirnos. Ahí les va. Elisa, Cristian. Que continúe esa música de tiburón. Otra para la lista de Cristian Castro. Ay, Dios, cuántas, cuántas van, señoras y señores. Es una locura, padre. Miren, háganme la cámara que quede yo del mismo tamaño que Roba, por favor, para que nos veamos iguales en tamaño, mi querido Robita, porque esto es cero y van. Ahí está. No, ya perdí la cuenta de las novias de Cristian. ¿Usted piensa que volvió con una famosa, comadre? A ver, quiero que me escriban aquí. ¿Piensa que volvió con una actriz cantante? No volvió más bien que empezó una relación con ese tipo de mujer, con una señora mayor, con una señora gordita como yo, porque le encantan las gorditas. Con un caballero, como siempre se ha dicho, porque tenemos confirmación que usted va a ver aquí por escrito de la susodicha. Como a ustedes les gusta, cuando puede chisme no like, traer las pruebas escritas, comadres, Cristian Castro, sin pena, después del ridículo mundial que hizo de esa relación tóxica. Y todo lo que sacó este programa, que ella dijo, volvió con la argentina Mariela Sánchez, así como usted lo escucha, comadres. Volvió. Se desolvidó, se perdieron de nuevo el asco, se desolvidó el ridículo que hicieron. Y esta es la información en exclusiva de Chismeno Life. Adelante. Hola, Mariela, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, te quiero preguntar, nos llegó información de que regresaron tú y Cristian. ¿Es cierto? Sí, por suerte estamos juntos y contentos. Con más tranquilidad pudimos hablar y cuando hay amor se puede. Gracias. Otra vez cayó Mariela. Sí, ella misma nos lo confirmó así. Después de que Cristian Castro ha viajado, paseado y presumido a sus novias en sus redes, una y otra, todo el tiempo. Después de que habían ya terminado una primera vez por infidelidad del cantante y regresado. Y luego habían vuelto a terminar por los audios que filtró en exclusiva Chismeno Life, donde la argentina hablaba horrores de Cristian Castro, donde decía que necesitaba internarse, que estaba muy malito de la cabeza, etcétera, etcétera. Pero otra vez volvieron. Así que vale la pena recordar todo lo que ella dijo de él. Codependencia. Le dicen. Me aseguro que va a ser eso. Cristian, si no va con una novia, no es noticia. Así que seguramente siempre busca protección en utilizar a una mujer. Olvídate, Miguel. Si Cristian no se interna, no va a tener una mujer como la gente. Eso olvídate porque ninguna mujer va a bancar este pasado. Yo no lo sabía, no lo sabía. Estuve en una nube de pedos. Chismeno Life. Pero si a mí me hubiese salido esta información antes, no le tocó un pelo, Cristian. No, o sea, ninguna posibilidad. Él no me va a hablar porque sabe que soy una chica segura. Él me lo decía siempre. Y como se lo puso a Beatriz, a la tía, esta no le apelió nada. Chismeno Life. Esta es... vive relacionada con todo el mundo. Le puso... yo vi el mensaje de... No sé si lo tengo, ahora te lo mando. Y a Beatriz me contó Jassi que la tenía bloqueada, su tía, que la ama, ¿no? Nada, ya lo conocen todos en Buenos Aires a Cristian. Andaba con juntas... Chismeno Life. De terror, de... de bisexuales y todo. Chismeno Life. Ventura sabe un montón de cosas que obviamente eso no va a exponer, pero... Pero... Chismeno Life. Sí. Ah, seguramente. Bueno, viste que él es muy miedoso de todo. Y creo que esto lo va a sostener porque Cristian se ha cagado, ¿me entendés? Se ha cagado con el ex marido de la mina y con... todos le estaban escribiendo. Nada, a él no le interesa. No le interesa. O como mucho, hasta los 30 años, no se puede tratar más. Ya ahí no cambia más porque él debería estar medicado de toda la vida. Verónica está grande, lo mira. Lo mira porque es la madre, obvio. Se da cuenta que no está bien. Verónica se dio una oportunidad pensando que yo era una chica coherente. Chismeno Life. Pero... pero nada. No, no se habla de mi familia. Eso te lo firmo. Pues así como usted lo escucha, mi querida comadre, venga tantito la cámara para acá, Robita, antes de que nos despidamos. Yo no puedo todavía creer, ¿sí? Que esta mujer no tenga vergüenza. Y de Cristian, ¿qué les digo comadre? Él está malito, es un enfermito. Digo, ya lo hemos visto con todas sus actitudes. Hemos visto que en sus relaciones, pues a las novias, según lo que ellas han salido de decir, unas de ellas que hasta les pedía que defecaran en él, es una persona que, pues dijo, como todos a lo mejor tenemos nuestros traumas, pero él sí los lleva a un extremo. Se les olvidó el ridículo que quedaron a nivel mundial. Y vamos a volver a poner esto para que vean cómo esta Mariela nos lo confirma. Efectivamente, están juntos de nuevo. Adelante con la Z2. Hola, Mariela, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, te quiero preguntar, nos llegó información de que regresaron tú y Cristian. ¿Es cierto? Sí, por suerte estamos juntos y contentos. Con más tranquilidad pudimos hablar y cuando hay amor se puede. Gracias. ¿Usted qué opina, comadres, al respecto? Y para nosotros fue un honor estar con ustedes, mi querido Robita Ontas, querido. Elisa, Elisa, listos para el fin de semana. Hoy es viernes, comadres. Gracias por haber estado con nosotros, Elisa. Quisiera decir algo muy rápido que nos escribieron ahí una comadre en el chat. Y es que mañana hay una concentración mundial en apoyo a Venezuela. Estarán reunidos todos en la calle apoyando el cambio, apoyando la victoria del mundo. Yo estaré ahí mañana en la concentración de Los Ángeles y les voy a traer a las comadres la semana que viene toda esa información. Voy a estar grabando. Así que yo apoyo a Venezuela. Que vivo a Venezuela libre y que tengan buen fin de semana. Bueno, antes, ahí vamos a estar, queridos. Si quieres decirnos dónde va a ser el punto de reunión, vamos a invitar a María José para despedirnos. De todos nuestros amigos de Rocco y María José, te quiero presentar y también a ti, a Robita, a un fan de nosotros que la verdad a mí siempre me internece. Axel, vente, mi querido. Vente de este lado. ¿Cómo estás, corazón? Muy bien, hermosa. Hola. Ah, María José. Oye, me encanta porque déjame decirte que siempre nos sigue. Y ayer que llegamos, que estuvimos cenando en el observatorio, llego a la casa y lo encuentro ahí afuera. Tenía como dos horas esperando. Muchísimas gracias por ser fan. Gracias. Y siempre estar al pendiente de Chisme No Like. Claro que sí. No, muchas gracias a ti porque siempre ha sido muy linda con tus fans. Y fíjense que él no crean que vive aquí en Mazatlán, comadres. Él vive en Torreón. Axel, cuéntales poquito a las comadres. ¿Cómo fue que te empezaste a involucrar con Chisme No Like? ¿Por qué te gusta el programa? Pues me empezó a gustar. Primeramente, pues te conocí en Reca Famosa Latina. Ya de ahí comenzamos a seguir tu carrera. Y pues hasta ahorita vamos en Chisme No Like. A mí me encanta porque en sus redes sociales, comadres, él se pica el ombligo porque siempre también sigues a otros famosos. Y me fascina que siempre estás con mucha gente. Y pues bueno, mi querido Robita, te mandamos un beso, un abrazo. Recibe todo el cariño. Aquí nos despedimos desde Marina Cerritos, que le estamos pasando increíble. Muchas gracias, María José. Y nos vemos el lunes y esperamos que el lunes también vengas igual de regalona. Elisa. Te va a venir la patrona. Así que va a venir Carmen Alicia, tu hermana. Perfecto. ¿Qué pasó, mi amor? Elisa, me dijiste la dirección del de mañana de la concentración será 233 North Spring Street, Los Ángeles, California. Esto será de 4 a 8 de la noche. Ahí estaremos apoyando a nuestros hermanos de Venezuela. ¿Esto es en el centro de Los Ángeles o dónde es esta dirección? Es en el Downtown de Los Ángeles, Elisa, 233 North Spring Street, en Los Ángeles, California. Bueno, comadritas, pues ya lo escucharon. Les mandamos besos, abrazos. Y nosotros aquí en este día nubladito en Mazatlán nos vamos a quedar muy felices aquí en Marina Cerritos. Y nos vamos a meter ahí con la pena de, vean ustedes aquí con la tranquilidad, abrimos la puerta. Venga la cámara para que vean y vamos a la alberca, comadres, a pasarla padrísimo. Así que les mandamos un beso, un abrazo y nos despedimos desde Mazatlán, mi querido Robita. Chao, Elisa. Buen fin de semana, comadres. Suscríbete, comparte, te, 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 campanita tan tan. Suscríbete, te, te, comparte, te, te, campanita tan tan. Suscríbete, te, campanita tan 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 Suscríbete, suscríbete